El 1 de diciembre de 1916, las tropas del general carrancista Francisco Murguía derrotaron a las fuerzas villistas en Estación Orcasitas, 40 kilómetros al sureste de la ciudad de Chihuahua, obligando a Francisco Villa a desalojar la capital del estado. La rabia de Villa por este escalabro había de desahogarse pocos días después en una masacre sin igual en la historia de México. El 12 de diciembre, las fuerzas villistas sorprendieron a las tropas del 2º Batallón de la 2ª División del Noroeste comandado por el Teniente Coronel Tirso Hernández, jefe del Estado Mayor del General Miguel Acosta en la estación ferroviaria de Ciudad Camargo, 160 kilómetros al sureste de la capital del estado. A las 6 de la mañana, el villista Bodilio Uribe, apodado el Mochorejas, ordenó abrir fuego contra los soldados reunidos alrededor de las fogatas. Después de una hora de tiroteo, los villistas se apoderaron de varios trenes y apresaron a los hombres de infantería que guarrecían la plaza. Después de ocupar la ciudad casi sin encontrar resistencia a las descargas de la fusilería villista, se ensañaron con los heridos y prisioneros. El propio secretario de Villa, José María Jaurrieta, describe horrorizado la escena. ¡Qué cuadro tan macabro presentaba la estación Camargo! Si apartaba mi vista, dirigiéndola hacia el suelo, me encontraba manchas de sangre y cadáveres esparcidos de tramo en tramo. Si intentaba refugiarme y miraba en los trenes, veía como los carros de caja destilaban hilos de sangre de aquella sufrida tropa cribiada a balazos. Muchos de los reclutas carrancistas se iban acompañados por sus mujeres y jovencitas de entre 15 y 20 años.